Y peceba Y sol Y eso me gusta Y baila, 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 baila Y sol Y a ver esas parejitas Y sol Ho, 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 cha Tiki, tiki, cha Alegría, alegría Y a ver esas parejitas Y, hey Ho, 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 cha Ho, 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 cha Y este temita se lo dedicamos a toda la gente del día de San Juan ¿Por qué se nos caza la porra? ¡Qué rico baila! La aldea no apeteja porque se caza la porra Y toda la paisanada ya se lamenta y no queda otra La aldea no apeteja porque se caza la porra Y toda la paisanada ya se lamenta y no queda otra Las amigas les preparan la fiesta con emoción Y toda la paisanada no puede entrar en razón Y a las doce de la noche el baile que comenzó Y todos con el decoro le cantan esta canción Se caza, se caza, se caza la porra La aldea está de fiesta y los paisanos se alborotan Se caza, se caza, se caza la porra La fiesta continúa y el baile hongo que se armó Arriba, arriba, arriba Con alegría La aldea no apeteja porque se caza la porra Y toda la paisanada ya se lamenta y no queda otra La aldea no apeteja porque se caza la porra Y toda la paisanada ya se lamenta y no queda otra Las amigas les preparan la fiesta con emoción Y toda la paisanada no puede entrar en razón Y a las doce de la noche el baile que comenzó Y todos con el decoro le cantan esta canción Se caza, se caza, se caza la porra La aldea está de fiesta y los paisanos se alborotan Se caza, se caza, se caza la porra La fiesta continúa y el baile hongo que se armó Y se lo caza la porra Y se lo caza la porra La cara larga a los paisanos Se caza, se caza, se caza la porra La aldea está de fiesta y los paisanos se alborotan Se caza, se caza, se caza la porra La fiesta continúa y el baile hongo que se armó Se caza, se caza, se caza la porra La aldea está de fiesta y los paisanos se alborotan Se caza, se caza, se caza la porra La fiesta continúa y el baile hongo que se armó Y se va a mi potra Y se caza Y se caza Y se caza Arriba, arriba esa alegría Oh, señor Colón Oh, señor Colón Fíjese cómo está el mundo Oh, señor Colón El gitano Andrés se puso furioso Tomó a su mujer y la tiró al pozo Preguntóle el juez por qué le hiciste el daño Y yo juro que fue para darle un baño Oh, señor Colón ¡Arriba, arriba, arriba! A ver esa alegría Oh, señor Colón Oh, señor Colón Fíjese cómo está el mundo Oh, señor color El gitano Andrés se puso furioso Tomó a su mujer y la tiró al pozo Preguntóle al juez por qué le hiciste el daño Y yo juro que fue para darle un baño Oh, señor color A ver esa alegría Y se acaba, y se acaba 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 De más le gusta es que no le digan la mal peinada De más se cree la Claudia G per la mal peinada No hay ningún gaucho que se le rime a la mal peinada Porque no quieren entreverarse con la manada Dicen que vino de Buenos Aires la mal peinada Que es la sobrina de Don Ramón, el de la farmacia Que de visita vino a pasar el fin de semana Y armó un revuelo en todo el pueblo la mal peinada Todo el pueblo salió a mirar y los perros andan ladrando Tienen pelo color variedad la mal peinada Tienen polleras de minipalda la mal peinada Hasta las medias y los zapatos todo brillaba Todo ceñido viene ajustado la mal peinada Como un matambre bien arrollando que caminaba Se fue pa'l baile y el chamamé que no le gustaba Bailaba sola a los santitos como una rana Todos decían que esa muchacha no estaba sana Y ahí nomás la policía que la puso en cana Bailaba y gritaba de baile y hoy ordena al comisario Que se vuelva pa' la capital Ese pedaje no es para acá ¡Suscríbete al canal! Y hoy de más le queremos dedicar a todas las familias Y especialmente a la nuestra que nos apoya y nos orienta a seguir a cada momento Que ninguna familia empiece en un de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin un horizonte Y que puedan vivir sin tener lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retracte la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Música Que el marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Música Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Música Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida Música La familia celebra el milagro del beso y del paz Música Música Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Música Música Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar Música La familia comience sabiendo por qué y dónde va Música Música Y que el hombre retracte la gracia de ser un papá Música La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Música Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Música 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 Y eh eh ¡Y eh eh eh! ¡Dí venir de Blanc! ¡Suscríbete al canal! 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 Y este tema se lo queremos dedicar a los amigos de Maravillas Alemanas y a los seguidores que nos hacen el aguante durante todo el año ¡Arriba, arriba! La otra tarde que estaba tan linda, hacia el parque del lago me fui a pedirle un deseo a sus aguas porque ella es la fuente que le hace feliz En el puente allí como esperando a una morena hermosa yo vi y pensando que era mi deseo contento a su lado de pronto me fui Fui despacito, despacito a su lado, fui despacito, despacito me acerqué Fui despacito, despacito me miraste y con la luz de tu mirada me encontré Y en el reflejo de las aguas de aquel lago muy firmemente se refleja nuestro amor En esa tarde de sonrisas y caricias se ha cumplido el deseo de los dos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La otra tarde que estaba tan lindo, hacia el parque del lago me fui A pedir un deseo a sus aguas, porque ella es la fuente que me hace feliz En el puente allí como esperando, a una morena hermosa yo vi Y pensando que era mi deseo, contento a su lado de pronto me fui Muy despacito, despacito a su lado, muy despacito, despacito me acerqué Muy despacito, despacito me miraste, y con la luz de tu mirada me encontré Y en el reflejo de las aguas de aquel lago, muy firmemente se refleja nuestro amor En esa tarde de sonrisas y caricias, se ha cumplido el deseo de los dos Chiqui chiqui chan ¡Eh! 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 Bailen muchachos, la puya guamalera La que alegra a las niñas, casadas y solteras Bailen muchachos, la puya guamalera La que alegra a las niñas, casadas y solteras Bailenla suave y con paso menea y no Con un jarrito de ron y cuatro velas Bailenla suave y con paso menea y no Con un jarrito de ron y cuatro velas ¡Arriba, arriba esa alegría! ¡Ale, arriba! ¡Peso de boca! Si hay un viejito que le guste bailarla Que apriete las canillas y se afeite la barba Si hay un viejito que le guste bailarla Que apriete las canillas y se afeite la barba Que le consigan una vieja parrandera De noche buena, pa' que pueda gozarla Que le consigan una vieja parrandera De noche buena, pa' que pueda gozarla Bailenla suave y con paso menea y no Con un jarrito de ron y cuatro velas Bailenla suave y con paso menea y no Con un jarrito de ron y cuatro velas Y así me gusta ¡Ay, qué rico! Con un jarrito de ron y cuatro velas Recuerdo el día cuando vos llegaste, te lo juro Leo no lo olvidaré Tu blusa verde y pollera tableada y esas alpargatas fuertes en tus pies Toda pintada como calicita en una chata verde yo te vi llegar Media del campo con tu papacito se ha enfrentado a los cambios de la gran ciudad Comiendo salame la lanza y carro, así te conocí Leonor Comiendo salame la lanza y carro, y ahora baila con los rolletón Comiendo salame la lanza y carro, así te conocí Leonor Comiendo salame la lanza y carro, y ahora baila con los rolletón Y adereza alegría Recuerdo el día cuando vos llegaste, te lo juro, leo, no lo olvidaré Pisa verde y pollera, cableada y esa salpargata, puertas en tus pies Toda pintada como calicita, en una chata verde yo te vi llegar Venía de campo con tu papacito a enfrentar los cambios de la gran ciudad Comiendo salamé, la lanza y carro, así te conocí Leonor Comiendo salamé, la lanza y carro, y ahora bailas con los rolletón Comiendo salamé, la lanza y carro, así te conocí Leonor Comiendo salamé, la lanza y carro, y ahora bailas con los rolletón ¡Suscríbete! 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 Padrino pelado, padrino pelado, toca la cordona y lo baila de medio lado Padrino pelado, padrino pelado, toca la cordona y lo baila de medio lado Siempre que en la noche llega la bailanta, saca la cordona y se pone a tocar Y hay que ver la gente como se amontona, hay una muchacha que hace delirar Y después de un rato él desaparece, con esa muchacha se escapó nomás Y toda la gente que se va a la pista, y todos a coro empiezan a cantar Padrino pelado, padrino pelado, toca la acordeona y lo baila de medio lado Padrino pelado, padrino pelado, toca la acordeona y lo baila de medio lado ¡Ay, qué rico! Padrino pelado, padrino pelado, toca la acordeona y lo baila de medio lado